Sí, buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo con un contenido muy parecido al que vimos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior, si recordáis, lo que hicimos fue hacer un mapa utilizando información que había en una página web en relación con el coronavirus, un tema muy de actualidad ahora mismo. Lo que hacíamos era conectarnos con una página web, bajar la información que había en esa página web y basarnos en esa información, que sería esta tabla de aquí, elaborar un mapa. De manera que, como esa información se actualiza de forma diaria, cada vez que se actualizará la información en la página web, se autorizaba nuestra tabla y se actualizaba el mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es ver cómo conectar Power BI con una web. Después, lo que vamos a hacer es elaborar un sencillo dashboard en Power BI que represente más o menos la misma información que vimos en Excel, pero para que veáis la utilidad que tiene Power BI y cómo funciona, con un dashboard muy sencillito. Después veremos cómo insertar en Power BI una tabla con formatos condicionales, es decir, cómo aplicar formatos condicionales a Power BI. En Excel están aquí, dentro de la pestaña de inicio en formato condicional, pues veremos que Power BI los ha ido añadiendo también y podemos utilizar determinados formatos en Power BI, formatos condicionales. Después vemos cómo hacer un mapa con la situación actual que hay de coronavirus. Después veremos cómo realizar la actualización automática y por último veremos cómo subir esa información realizada en un dashboard en Power BI versión de escritorio a la presión nube. Queremos realizar algo como esto que tenemos aquí, la tabla con formatos condicionales, un mapa con burbujas, de manera que aquella burbuja que tiene un diámetro mayor es aquella que tiene mayor caso. En Europa ahora mismo, cuando se está grabando este vídeo, es Italia, con 15.000 casos, España tenemos 3.800. Pues para comenzar, lo primero que vamos a hacer es, tenéis que tener descargada la versión de escritorio de Power BI, que es una descarga que se realiza gratuita en la página de Microsoft. Si ponéis en Google Power BI directamente os puede llevar a la descarga, pero no es el objeto de este vídeo. Lo que vamos a hacer es, primero voy a abrir un documento en blanco Vale, ya tengo un documento creado en blanco. Bueno, este vídeo es para alguien que ya conozca un poquito Power BI. Para aquellos que no lo conocéis, voy a hacer una breve introducción. Power BI es una herramienta de Microsoft para elaborar informes en dashboard muy, muy, muy potente. Permite hacer muchísimas cosas. En un futuro iré subiendo vídeos de Power BI, al igual que he hecho de Excel. Lo que ocurre es que es mucha la información que tengo para subir y poco tiempo para realizar vídeos. Pero bueno, poquito a poco se irán grabando. Vale, entonces, el interface de Power BI, la versión de escritorio, es la que tenéis aquí ahora mismo. Tenéis arriba una serie de pestañas con diferentes iconos para realizar determinadas transformaciones sobre nuestros datos. Y luego tenéis la parte central de la versión. La parte central, justo a la izquierda, tenemos tres iconos que nos permite elegir en qué forma queremos visualizar los datos. Si queremos este icono de aquí, el de informe sería para realizar nuestro dashboard, un informe. Este de aquí sería la versión tabla donde aparecerían las tablas con los datos que nos hayamos subido a Power BI o que estemos utilizando para realizar nuestro dashboard. Y abajo tenemos el modelo, que es para crear el modelo de datos. Bueno, actualmente aparece vacío porque no tenemos nada subido. A la derecha del todo tenemos un panel de filtros, un panel de visualizaciones y un panel de campos. Panel de filtros para aplicar determinados filtros a los objetos que vayamos utilizando para hacer nuestro dashboard. Visualizaciones, que son los diferentes objetos que podemos utilizar para hacer nuestro informe. Y campos, donde van a aparecer las tablas con la relación de campos de cada tabla que vamos a utilizar para hacer el informe en cuestión. Bueno, aparece todo vacío. Lo primero que vamos a hacer es decirle a Power BI crear una conexión entre Power BI y la página web para crear una conexión y que nos importe datos de esa página web. Que va a ser la misma página web que utilizamos para hacer la presentación anterior que hicimos en Excel del mapa. Para ello nos vamos a ir a inicio, obtener datos. Aquí tenéis diferentes orígenes de datos. Y en este caso, como se trata de importar información en una página web, podemos elegir la opción de web. Lo primero que nos dice es, dice, vale, pues si quieres crear una conexión con una página web y que te baje información, dime la URL de esa página. Vale, la página que yo he utilizado para hacer el vídeo anterior y para hacer este, vale, es esta de aquí, de estatista.com, vale, hay muchas más páginas que contienen información sobre coronavirus. Os podéis bajar información de otras muchas. Yo voy a utilizar esta, que lo que tiene aquí es una tabla, la actualizan de forma diaria con los casos de coronavirus que se han detectado en los diferentes países. Vale, entonces lo que voy a hacer es copiar la URL, le vengo aquí, control C y la pego. Vale, le digo aceptar una vez que hemos conectado a Power BI con la página web, nos aparece esta pantalla dividida en dos zonas, izquierda, derecha. Zona de la derecha, dos pestañas, vista de tabla, que ahora lo explicaré, vista web. Vista web, previsualización de la página web con la cual hemos, le hemos introducido la URL, vale, y luego tenemos, a la izquierda del todo, tenemos un listado con diferentes tablas. ¿Qué es lo que hace Power BI cuando conectamos con una página web? Lo mismo que hace en Excel, lo que hace es un rastreo en esa página web, las páginas web se componen de textos, de imágenes, de gráficos, de tablas, de diferentes objetos, ¿no? Entonces lo que hace es va rastreando la URL que le hemos indicado y va detectando qué tablas ha encontrado y nos las pone aquí en forma de lista y nosotros vamos a elegir de estas tablas cuáles son las que necesitamos, nos tenemos que bajar todas las tablas que hay en la web, ¿vale? Lo podemos hacer si queremos, si queremos bajar todas las tablas sería tan sencillo como este, pero nosotros no vamos a necesitar todas las tablas, entonces vamos a utilizar solamente aquella que necesitemos. ¿Cómo saber qué información contiene cada tabla? Pues aquí, en el icono de la izquierda, ¿vale? Vista de tabla y aquí, a medida que vayamos seleccionando las diferentes tablas, va apareciendo una previsualización de los datos que ha detectado, ¿vale? Entonces yo esta tabla documento la necesito, la table 1 tampoco la necesito y la table 0 es la que yo necesito que es la que contiene los datos de los países y el número de casos, que es lo que yo quiero utilizar, ¿vale? Voy a seleccionarla y le digo cargar. Está creando la conexión. Vale, pues ahora ya, una vez que ha terminado, si nos vamos aquí al apartado de campos, aquí aparece la tabla que nos hemos descargado con los dos campos que tiene esta tabla. El campo país que aparece con column 1 porque no aparecería el encabezado de la columna, no aparecía el nombre de países y el número de casos, ¿vale? Si nos vamos al lado de la izquierda, que yo os decía que había tres formas de visualizar los datos en forma de informe, tabla y modelo de datos, pues aquí en forma de tabla lo que hacemos es visualizar los datos, ¿vale? Entonces estos son los datos que había en la página web con la que hemos creado la conexión, ¿vale? Sería esta página web ha hecho el rastreo y aquí tenemos, esta es la tabla de la cual nos hemos bajado a la información. Bueno, pues una vez que ya tenemos la información con la que queremos trabajar, en este caso es una información que es una única tabla, es muy sencillito, Power BI da para mucho, se puede hacer cosas interesantísimas, iré subiendo vídeos. Vale, entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestro informe. Vamos aquí al icono de informe, aparece un lienzo en blanco y lo que vamos a hacer es crear nuestro dashboard. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver el dashboard que tenemos modelo. Yo quiero hacer este dashboard aquí, entonces lo primero que vamos a hacer es insertar el título, después los datos y después el mapa. Para insertar el título lo vamos a hacer a través de un cuadro de texto. Aquí arriba tenéis diferentes pestañas, no voy a entrar en ellas para no hacer muy largo el vídeo, es simplemente una primera toma de contacto con Power BI con un tema de actualidad. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un cuadro de texto. Al seleccionar cuadro de texto me inserta aquí un cuadro de texto con la configuración que trae por defecto, yo le voy a hacer un poquito más ancho y le voy a hacer un poquito más corto. Y ahora lo que hago es escribir el texto que quiero introducir en el nombre del informe que voy a poner mapa coronavirus a nivel mundial. Y lo que voy a hacer es dar un poquito de formato aquí a mi cuadro de texto. Lo primero que voy a hacer es centrarlo, esto le voy a poner la letra un poquito más grande, 24, voy a cambiar también el tipo de letra, voy a utilizar un Arial Black. Y ahora lo que voy a hacer es también cambiar el formato de fondo, quiero que el cuadro de texto tenga un fondo negro con las letras en blanco. Entonces, cada uno de los objetos que yo vaya introduciendo aquí en mi informe, si yo le doy aquí al desplegarle de visualizaciones, aquí me va a aparecer una serie de opciones que yo puedo utilizar. ¿Vale? Vale, entonces, en el fondo yo lo que voy a hacer lo tengo activado con un color blanco, lo que voy a hacer es decirle que quiero ponerle un color negro de fondo y la letra, ¿vale? La letra que yo he elegido lo que voy a hacer es cambiar el color y se lo cambio justo aquí, en esta barra flotante que aparece, aquí le voy a poner color blanco, color blanco, ¿vale? Ya lo tengo, tengo mi cuadro de texto, fondo negro, letras en blanco y ahora voy a seguir insertando, voy a insertar primero aquí mi tabla, ¿vale? Entonces, pincho una zona que esté en blanco del lienzo para que no tenga seleccionada este objeto, ¿vale? Que si os dais cuenta aquí está marcado los bordes, tengo este objeto seleccionado, cualquier cosa que hiciera afectaría a este objeto, ¿vale? Entonces, como quiero insertar un objeto nuevo, pincho zona en blanco y lo que voy a hacer es seleccionar el siguiente objeto que yo quiero utilizar. Lo que voy a hacer es elegir este de aquí, forma de tabla, ¿vale? Me va a insertar una tabla, me la inserta con el formato que tiene por defecto, ¿vale? Yo la voy a hacer así y aquí lo que voy a hacer es elegir qué campos son los que yo quiero representar en mi tabla. Entonces, en este caso es sencillo, tengo columna, tengo número, ¿vale? Voy a elegir columna, voy a elegir número, aquí aparece, ¿vale? Seleccionado y visualizado los datos. Voy a hacerlo un poquito más largo, ahí está. Vale, si os dais cuenta, los datos me aparecen tal cual estaban en la página web, ¿vale? Entonces, aquí en columna yo no quiero que me aparezca columna 1, sino que quiero que me aparezca país. Y aquí en número de casos quiero que me aparezca con separador de miles, ¿vale? Eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer desde la tabla, ¿vale? Yo aquí en columna lo que voy a hacer es cambiarle el nombre, botón derecho, cambiar nombre y le voy a decir que aquí quiero que aparezca países, número de casos, ¿vale? Número de casos y en número de casos lo que quiero es que me aparezca con separador de miles. Entonces, cuando yo selecciono esta columna, me vengo aquí a herramientas de columna y aquí le voy a dar el formato que me permite mostrar los valores usando la coma como separador de miles. Vale. Bueno, pues aquí está, ya tengo el separador de miles, tengo cambiado el nombre del encabezado, me voy a ir al informe y vamos a ver cómo ya me ha cambiado, me ha cambiado también el nombre del encabezado y me ha cambiado y me ha puesto un formato con separador de miles. Vale, aquí está. La información que me aparece en la tabla me aparece actualmente por orden alfabético, ¿vale? Si yo lo que quiero es que me aparezca ordenado por número de casos, de mayor número de casos a menor número de casos, lo que hago es al igual que hacemos en Excel, ¿vale? Muy parecido. Pulso en el botón izquierdo del ratón en número de casos y me lo ordena, ¿vale? De mayor a menor. Si pulso otra vez, de menor a mayor, ¿vale? Si yo pulso en el campo de la izquierda, me lo ordena por orden alfabético, de la a la z, de la z a la, ¿vale? Hay otros criterios de ordenación, ¿vale? Como os comento, Power BI da para mucho, ¿vale? Pero como pido de introducción, está bien. Vale, entonces, ya tengo aquí mi tabla con los países y el número de casos. Lo que quiero es aplicar un formato condicional, de manera que me vaya marcando una gama de colores, un color más intenso en los países que tienen mayor número de casos y que vaya disminuyendo la gama de color, la intensidad del color, a medida que va disminuyendo el número de casos, ¿vale? Todo eso lo voy a hacer con un formato condicional. Lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, países. Yo selecciono países, os dais cuenta que he pinchado dentro, tengo seleccionado este objeto, si yo me voy a la derecha, aquí en visualizaciones, tengo los diferentes objetos que yo puedo utilizar para mi informe y justo debajo tengo tres iconos, ¿vale? El de la izquierda que es el de valores, en función del objeto que elijamos, aparecerán más apartados o menos para poder configurar el objeto, los datos que queremos representar en el objeto, ¿vale? Luego tenemos el de rodillo que sirve para dar formato a cada uno de los objetos que utilicemos y este otro, ¿vale? El de Analytics. En formato lo que voy a hacer es buscar el formato condicional, ¿vale? Que le tengo aquí abajo, aquí lo tenéis, formato condicional. Voy a aplicar el formato condicional al campo de países, a la columna de países, ¿vale? Entonces le voy a decir que quiero aplicar un formato al color de fondo. Lo activo y aquí me aparece una pantalla que me ayuda a configurar mi formato condicional. Es muy parecido a Excel, ¿vale? A la escala de colores en Excel. Si le doy aquí el desplegable puedo hacer reglas de formato condicional, valor de campo y escala de colores. Vamos a utilizar la de escala de colores y lo que le voy a decir es que para aplicar la escala de colores al campo países, que es el que tengo aquí seleccionado, le voy a decir con qué campo es con el que yo quiero jugar. Yo quiero jugar con el número de casos porque en función del número de casos y tiene mayor número de casos, quiero que me marque en un color más oscuro el país y si tiene menor número de casos que me lo vaya marcando con un color más clarito. Entonces, lo que voy a decir es que para aplicar formato al campo países quiero utilizar el valor que contenga el campo número de casos, ¿vale? en función del número de casos y le voy a decir qué gama de colores es la que yo quiero utilizar, ¿vale? Le voy a decir, por ejemplo, que quiero marcarlo desde un color verdecito claro, a ver, esta ha quedado como un azul celeste, bueno, podéis elegir el color que más os guste, este de aquí, por ejemplo, hasta que el color más alto sea un rojo, ¿vale? Puedo aplicar también otro color intermedio, ¿vale? Si le doy aquí a divergente, aquí me aparece un color medio, otro valor medio y puedo utilizar cualquiera de los colores que yo tenga aquí, ¿vale? Voy a dejar este, entonces voy a elegir este verdecito, este color ocre y el color rojo, ¿vale? Le voy a decir aceptar, ¿vale? y ya lo tengo, de manera que si yo ordeno aquí por número de casos, me va apareciendo de un color rojo que tiene el mayor número de casos y va disminuyendo la gama de colores, ¿vale? A lo mejor tenemos que elegir otro color que se notara menos, vamos a modificarlo, si queremos modificarlo, volvemos a ver hasta el rodillo, formato condicional, controles avanzados y aquí vamos a elegir un color más clarito para que se vea mejor la diferencia, a ver, por ejemplo, este de aquí, a ver, bueno, algo más, ¿vale? Esto es cuestión de que vayáis toqueteando, bueno, entonces tengo aplicado ya el formato condicional al primero de los campos, a países, ¿vale? Lo que voy a hacer es aplicar el mismo formato condicional a la columna número de casos, entonces para ello me tengo que ir aquí a controles avanzados, fijarme muy bien en el color que he utilizado, que yo creo que ha sido este de aquí y el color rojo, ¿vale? entonces voy a seleccionar ahora, me vengo aquí a formato condicional, le digo número de casos y el número de casos, aquí aparece por defecto la configuración que trae por defecto Power BI y aquí lo que voy a hacer es decirle que quiero utilizar este y aquí quiero utilizar el rojo y aquí en divergente el valor medio, ¿vale? pues aquí está, ¿vale? ya tengo mi formato condicional, ¿vale? imaginaros que yo además de esto pues quiero cambiar por ejemplo los encabezados, lo que os comento, lo bueno que tiene Power BI es que permite multitud de opciones para dar formato a nuestro dashboard, ¿vale? va eligiendo de cada uno de los objetos que hayamos seleccionado, cada una de las zonas nos permite dar formato, ¿vale? si por ejemplo yo quiero dar un formato que sea un tono oscuro con letras en blanco a los encabezados de las columnas tendría que buscar dentro del objeto en cuestión encabezados de columna, dentro de encabezados de columna le voy a decir color de fondo quiero un color negro y el color de la fuente quiero que sea un color blanco, ¿vale? pues ahí está, ya lo tengo, ¿vale? bueno, entonces ya tengo mi encabezado, tengo mi tabla y ahora me falta insertar el mapa, ¿vale? entonces pincho una zona en blanco de mi lienz y voy a seleccionar este objeto de aquí el de mapa como os decía en función del objeto que seleccionamos van a aparecer diferentes campos aquí y diferentes opciones de formato, ¿vale? entonces aquí hemos seleccionado un mapa obviamente me va a decir vale, pues dime algún campo que me sirva para identificar la ubicación donde quieres insertar el dato en este caso de la tabla que tenemos sería el campo de países en ubicación luego tengo diferentes diferentes opciones y aquí en tamaño lo que voy a elegir es el de número de casos ¿vale? pues ya lo tengo si te das cuenta aquí en China es donde aparece la burbuja con el diámetro más amplio porque es el que tiene mayor número de casos ¿vale? y luego tengo diferentes opciones para aplicar a mi mapa si yo le doy aquí al rodillo ¿vale? en colores de los datos yo le puedo decir por ejemplo que quiero utilizar un color rojito ¿vale? ahí está tiqui 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 más aquí en burbujas en burbujas puedo elegir la amplitud de la burbuja puedo jugar con ella ¿vale? en este caso la vamos a dejar como estaba así en 10 estaba ahí vale ¿qué más? tenemos diferentes estilos de mapa tenemos el mapa carretera a ver tema carretera aéreo oscuro elegimos este por ejemplo aéreo bueno pues este de aquí ¿vale? por ejemplo ¿vale? ¿qué más? yo puedo elegir y decirle pues mira es que no quiero que me aparezca el título ¿vale? porque en este informe está claro que es un informe de la situación del coronavirus a nivel mundial no hace falta que me aparezca aquí el número de casos por países entonces en este caso el título le voy a decir que lo quiero desactivar me desaparece el título del mapa a medida que yo me desplazo con el cursor por encima de la burbuja me aparece información del país y el número de casos ¿vale? ¿qué ocurre? fijaros que la diferencia ahora mismo cuando se está grabando este vídeo en China hay 80.000 casos en Italia hay 15.000 ¿vale? entonces la diferencia que hay entre el diámetro de la burbuja no es muy significativo por ejemplo en toda Europa ¿vale? ¿por qué? porque como hay tanta diferencia entre China y el resto de países distorsiona la información las burbujas entonces lo que vamos a hacer es si queremos hacer por ejemplo un análisis o ver visualmente cómo va la situación en Europa ¿vale? aquí se ve por ejemplo que Italia tiene el diámetro un poquito mayor pero no mucho mayor que España ¿vale? entonces si queremos hacer el gráfico para que visualmente nos ayude a analizar la situación que hay en Europa lo que podemos hacer es aplicar filtros al mapa ¿vale? yo le puedo decir pues mira quítame China ¿vale? para ver cómo se modifican las burbujas en España ¿vale? porque entonces va a utilizar desde Italia hacia abajo para hacer las burbujas entonces yo puedo aplicar filtros que lo tengo aquí en el tercer desplegable aquí tengo filtros para aplicar al objeto que sería en este caso el mapa o a esta página aplicaría a todos los objetos que tenga incluidos en la página o a todas las páginas si yo incluiese aquí más páginas ¿vale? es igual que en Excel en Excel yo puedo ir insertando hojas aquí en Power BI puedo seguir insertando páginas ¿vale? entonces lo que voy a hacer es aplicar un filtro al mapa de manera que en países que aparece todo por defecto le voy a decir que quiero seleccionar todos los países y que quiero que desaparezca por ejemplo China ¿vale? entonces fijaros ya ha desaparecido la burbuja de China me vengo aquí hago un zoom y ahora ya sí que las burbujas son más dan más información ¿vale? Italia tiene la burbuja más amplia España también tiene amplia Francia un poquito más amplia hay diferencia con el resto de países Alemania también ¿vale? bueno aquí podemos aplicar diferentes filtros en función de nuestras necesidades ¿vale? si yo por ejemplo quisiera solamente analizar Europa podría seleccionar solamente los países que sean de Europa ¿vale? también se puede hacer en Power BI haciendo otra columna de manera que en función del nombre te indique pues determinadas zonas ¿vale? pero para eso hay que introducirse un poquito más en Power BI y no quiero hacer muy extenso este vídeo en futuros vídeos iré explicando más cositas de Power BI ¿vale? pues entonces ya lo tenemos tenemos nuestro nuestro informe ¿vale? con la situación del coronavirus a nivel mundial la página web con la que nos hemos conectado actualiza la información de forma diaria entonces yo si cierro esto que lo vamos a grabar por cierto archivo guardar le vamos a decir mapa mundial coronavirus yo es que tengo aquí el que había hecho de muestra segunda versión y todos los informes que grabemos de Power BI va a aparecer con la extensión PBX ¿vale? igual que en este aparece xls o xlsx en función de la versión que tengáis pues aquellos archivos ficheros que grabéis de Power BI va a ser con la extensión PBX ¿vale? le decimos guardar ya lo tenemos guardado y ahora ¿qué ocurre si yo lo quiero publicar en la nube? pues si lo quiero publicar en la nube tengo que ir aquí al icono de publicar ¿vale? tenéis que tener una cuenta abierta me dice que si lo quiero publicar en mi área de trabajo ¿vale? yo pude tener aquí varias áreas en la versión que estoy utilizando de Power BI para grabar este vídeo únicamente tengo el área de trabajo le decís seleccionar me dice que tengo otro conjunto de datos ¿vale? porque he estado antes haciendo pruebas le voy a decir que sí que quiero reemplazarlo ¿vale? y una vez que me ha dicho que se ha completado correctamente la operación me dice que si quiero abrir el mapa podemos abrirlo a ver lo que ha subido ¿vale? aquí tenemos la versión nube y aquí tenemos el mapa ¿vale? imaginaros que tenéis aquí estáis haciendo un informe habéis ido a ver a un cliente vuestro cliente no tiene Power BI pero si queréis utilizar algún informe que tenéis realizado pues para comentarle determinadas cosas ¿no? o hacer una presentación yo lo que puedo es sobre esta versión nube que yo me he subido la información le doy aquí al icono de activar modo de pantalla completa y tengo mi presentación ¿vale? aquí voy desplazando el cursor por encima de las diferentes burbujas voy explicando lo que tenga que explicar ¿vale? y bueno es una forma de utilizarlo para hacer presentaciones con nuestros clientes pues nada más espero que os haya resultado de utilidad si es así os agradecería que le diré un like e iré subiendo vídeos de forma regular tanto de Power BI como de Excel hay muchísima información para subir lo que ocurre que tengo falta de tiempo la verdad y nada más espero veros por aquí en el próximo vídeo muchas gracias y que tengáis un buen día un buen día un buen día Gracias.